Mientras los acuerdos se están dando, diálogos de paz, de entendimiento en nuestro insólito universo político, Gerardo Márquez, el candidato chavista en Trujillo, que por cierto no se contó en primaria y lo impusieron de candidato. Es una cosa, véanlo en caigaquiencaiga.net, una cosa insólita. Él ofrece golpes, por no usar la palabra, y por el otro lado dice que ellos son de paz. Usted va a ver el video, fíjense que en la nota lo enfocamos así, ¿no? Porque la nota no es ningún tubazo ni nada. Él aquí, muy democrático, escuchen lo que dijo. Bueno, ese es Gerardo Márquez, ¿no? Por cierto, los que están en el diálogo no han dicho nada de esto, la fracción del chavismo. Pero por el otro lado, Gerardo Márquez, cuando lo entrevista a BTV, escuchan ustedes. Nuestra posición en este momento es diálogo, diálogo y más diálogo. Nuestra posición es la paz, la paz y la paz. Apostamos al... Miren, apuesten a la paz y por... Estos son... Esos son los comunistas. Los comunistas son así. Te dicen una cosa, hacen otra. Porque para ellos la negociación es entretener.